...una novedad que dejó el Nueva Construye, que se realizó el fin de semana pasado, tuvo lleno de gente en la rural, fue un éxito total, porque Ibiza presentó el solar neutro light producido en Argentina por base y desarrollado técnicamente por los laboratorios NSG y Plinkington en Inglaterra, creo que tenemos un informe para verlo, no sé si tenemos algunas imágenes sobre eso, así que está buenísimo, ahí está. Y hoy nos llegamos hasta Nueva Construye y visitamos precisamente a BASA, que está presentando un nuevo producto y estamos con Daniel Bergán, jefe de venta de productos especiales de BASA, que nos va a contar un poco más sobre este nuevo lanzamiento. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco sobre este nuevo producto y qué beneficios encontramos en él. Bien, el solar neutro light es un producto desarrollado desde BASA, junto con colegas del grupo en Europa, pero pensado para los mercados argentinos, es un vidrio para lo que es el mercado residencial, viviendas, casas, departamentos, que tiene una contribución enorme en lo que tiene que ver con el control solar, eficiencia energética, es un producto muy competitivo, fabricado en Argentina, como te dije, y en diferentes espesores. Bueno, también sabemos que BASA está muy ligado a la sustentabilidad, ¿qué iniciativas tiene la empresa con respecto a esto? Bueno, desde ya el hecho de desarrollar un producto como este que te comenté, el solar neutro light, que es un producto pensado en la eficiencia energética de las ventanas, ya es un paso importante en lo que tiene que ver con la sustentabilidad a la que apunta BASA, ¿no? Daniel, ¿qué otro producto dentro de la arquitectura hace la diferencia? Mira, nosotros trabajamos no solamente en lo que es el mercado de la ventana y la fachada, sino también lo que es productos para decoración, como el espejo, o lo que es vidrios de color. Hemos agrandado el porfolio de productos, que es el vidrio Profilit, el U-Glass, vidrio acanalado, como le dicen algunos. Nosotros estamos lanzando tres productos nuevos dentro de la línea Profilit U-Glass y seguramente los vamos a estar presentando al mercado en los próximos meses. Bueno, y por último, ¿cómo llegamos a ustedes? ¿Cómo conseguimos un asesoramiento, un contacto con ustedes? Bueno, nosotros, aparte de los medios usuales, que son a través del teléfono, e-mail, a través de la web de BASA, las redes sociales, puntualmente pensando en los arquitectos, tenemos un programa de relacionamiento justamente con arquitectos, que es ARC 360, al cual los arquitectos pueden suscribir, pueden entrar a las redes sociales de ARC 360, y ahí entrar en contacto con nosotros de manera más fácil, no solo para asesorarse, sino también para participar en eventos, como el lanzamiento que estamos haciendo hoy. Invitamos a todos los tucumanos a que se lleguen a la página web y visiten y conozcan sus nuevos productos. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vos. Bueno, excelente estas novedades de BASA. Y nosotros con esto estamos llegando ya al final.